que una entrevista que vamos a tener, mi querido Alberto Nájar, y sobre esto es sobre un caso que pues es como el mundo al revés. Un padre que perdió a su hijo, un padre que forma parte de una organización que se llama Colectivo Familias Unidas, pues por increíble que se oiga y que se escuche, que se vea, pues este señor fue arbitrariamente detenido, sustraído de su casa ahí en el estado de Nayarit. Y esto tiene que ver además con varios casos que hay en ese estado, mi querido Alberto, de desapariciones forzadas. Una cosa es la desaparición de personas como usted conoce en este término más genérico, pero cuando se habla de desaparición de personas, de desaparición forzada, pues eso implica que hay una autoridad involucrada en la desaparición de esa persona. Y no es un caso ni dos, son muchos más que hay en el estado de Nayarit. Así que antes de darle la bienvenida y la entrada a la querida abogada que vamos a entrevistar, vamos a ver este video que resume un poco esto que está sucediendo en Nayarit y entramos de lleno a nuestra primera entrevista. Bienvenida, bienvenido, comenzamos. Piden a ONU y CEGOP protección urgente para defensor de derechos humanos. Santiago Pérez, defensor de derechos humanos y coordinador del colectivo Familias Unidas por Nayarit, fue detenido de forma arbitraria por la Fiscalía General del Estado el pasado 28 de enero, cuando personas encapuchadas y sin identificarse entraron con violencia a su casa, sin mostrarle una orden de aprehensión ni leerle sus derechos, incurriendo en una violación al debido proceso. Frente a esto, las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos, IDEAS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Justicia Transicional en México, solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación implementar medidas de protección urgentes y efectivas a favor de Santiago Pérez Becerra, así como preservar las condiciones de salud e integridad física. Santiago Pérez fue detenido por una orden de aprehensión que se giró el 9 de octubre de 2006, acusado de supuestamente cometer conductas delictivas. Sin embargo, las organizaciones señalaron que la detención forma parte de la represión y el hostigamiento en contra de personas que han denunciado la impunidad en casos de desaparición forzada y que han dado información para avanzar en las investigaciones, entre ellas, personas cercanas a la Comisión de la Verdad de Nayarit. Santiago Pérez es padre de Santiago Eloir Pérez Reyes, víctima de desaparición forzada el 22 de junio de 2017, cuando un comando armado se lo llevó en el fraccionamiento Jacarandas de Tepic. El joven de 28 años, quien era soldador certificado, fue encontrado junto con 20 personas en una fosa clandestina en el municipio de Jalisco, Nayarit, el 6 de abril de 2019, y sus restos fueron entregados a su papá el 4 de diciembre de ese mismo año. En la petición que hicieron las organizaciones el pasado 1 de febrero, precisaron que Santiago Pérez es fundador del colectivo Familias Unidas y su labor ha sido fundamental para mantener la exigencia de investigación, búsqueda e identificación, por lo que enfatizaron que la criminalización, estigmatización y represalias de la Fiscalía Estatal en contra del defensor viola una de las medidas ordenadas por el Comité de la ONU, debido a que con esto se busca desalentar o impedir acciones en la búsqueda de personas desaparecidas, su derecho a denunciar las desapariciones y la impunidad. La desaparición forzada de Santiago Eloy no es un caso aislado. Entre abril de 2012 y mayo de 2020, se reportaron al menos 39 casos de este tipo. Colectivos de familiares e ideas han indicado que existen patrones generalizados y sistemáticos de desaparición forzada cometida por elementos estatales. En agosto de 2020, la ONU llamó al Estado mexicano a tomar de manera urgente todas las medidas para la búsqueda e investigación de tales casos e informar si se ha investigado al personal de la Fiscalía y la Policía Estatal por sus vínculos en las desapariciones forzadas por hechos ocurridos bajo el mando del exfiscal Edgar Beitia, actualmente detenido por narcotráfico en Estados Unidos. El pasado 28 de enero, el mismo día que Santiago Pérez fue detenido, el Comité de la ONU concedió medidas de protección para 16 integrantes de la Organización Ciudadana Comisión de la Verdad de Nayarit, ya que fueron perseguidos y amenazados por aportar información relacionada con las investigaciones sobre las 39 víctimas de desaparición forzada en la entidad. Abogada Cristina Lozano, abogada de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Organización Ideas, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Ideas agradecemos el espacio y a Rompeviento TV por alzar la voz en este tema. Gracias. Pues gracias, gracias Cristina Lozano. Y le recuerdo este noticiario Momentum, pues es en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Y abogada Cristina Lozano, este es un caso, otro de los casos emblemáticos que se da un señor, este hombre César Santiago Becerra, cuyo hijo fue desaparecido en el 2017 y que finalmente se halló en una fosa en el 2019 los restos del hijo de don Santiago Pérez. Y este hombre que está, que forma parte de este colectivo de búsqueda, pues ahora se encuentra detenido, detenido arbitrariamente en su domicilio. Y bueno, en el caso de ustedes lo están llevando, si pudiera contarnos qué es lo que está sucediendo en Nayarit, porque además no es un asunto menor, si no mal recuerdo, ahorita que veía la cifra de 2012 a 2020, 39 casos de desaparición forzada. Creo que solo es equiparable con Piedras Negras, Coahuila, que es también uno de los poblados y estados que más casos de desaparición forzada tiene en nuestro país. Cristina Lozano. Sí, sin duda. Encontramos, ¿no?, como mencionaban, un eje en todas estas desapariciones que sin duda, ¿no?, yo podría hablar de que en realidad son 39, toda vez que esas denuncias existen en la Fiscalía, pero sabemos que en muchas ocasiones, ¿no?, las familias tienen miedo justo por este contexto de violencia y criminalización que se vive en Nayarit, ¿no? Sabemos que no solo son los delitos de desaparición, sino también hay delitos de despojo, ¿no?, delitos de corrupción. Y es importante, ¿no?, mencionar que para Santiago esto ya no debía pasar en el Estado, ¿no? Él menciona que sí, encontró a su hijo, pero él, a partir de que encuentra a su hijo, en 2017 estuvo mucho más activo en las búsquedas, ¿no? Santiago asistía a las fosas, a buscar a estos chicos, ¿no? Entonces, sin duda, como todo este clima, toda esta criminalización y estigmatización y actos de represalia, perdón, de la Fiscalía General del Estado para el coordinador principal del colectivo, sin duda es un mensaje claro, ¿no?, de intimidación hacia los colectivos. Santiago es una persona muy activa, es una persona muy activa en hablar y en alzar la voz en todos estos temas por parte y actos de impunidad de la Fiscalía y del gobierno del Estado de Nayarit. Cristina, le saluda Alberto Najar, bienvenida a Momentum, buenos días. Gracias, buen día. Quisiera saber si existe algún patrón que han ustedes detectado en términos, por ejemplo, de la forma como se realizan las desapariciones forzadas y alguna corporación en específico y si han encontrado alguna vinculación de estas corporaciones, que entiendo serían estatales, no sé si también municipales, con alguna actividad ajena a su trabajo, alguna vinculación, denuncias a la delincuencia organizada. Sí, sin duda hemos notado una presente participación de agentes del Estado, principalmente de la Fiscalía, y llegan a los domicilios de las personas encapuchados, sin insignias, en camionetas sin símbolos, sin placas, y lo suben con lujo de violencia. Se sabe que son por parte de la Fiscalía toda vez que se les reconoce como servidores públicos, como policías de parte del Estado de Nayarit. Y dentro de todo este marco de desapariciones, sin duda, se entiende esta alianza con el crimen organizado toda vez que hay información que detalla que fue a partir de un hecho donde la delincuencia organizada entró al Estado de Nayarit. Entonces, esa alianza que ha habido entre el gobierno y la delincuencia organizada es evidente y las familias y los colectivos lo han hablado y han lanzado la voz desde ese punto. Y es cuando el Estado reacciona y comienza con esta serie de desapariciones forzadas. Cristina, en este caso de don Cristóbal Pérez Becerra, uno, ¿en dónde está detenido? Y dos, ¿qué cargos se le están imputando a él? Y no sé si ustedes ya han podido incluso acceder a saber qué elementos de prueba está presentando la Fiscalía. ¿Es la Fiscalía quien está denunciando? Platícanos un poco qué es lo que está sucediendo ahí en los entresijos legales y jurídicos que hay en el caso de don Santiago Pérez. Claro. Sí, desde la organización, desde Ideas, damos acompañamiento a los colectivos como tal. Y como mencionaban ustedes, a estas 39 acciones urgentes. Sin duda, a la organización le interesa que Santiago, como coordinador, tenga seguridad. Entonces, nos comunicamos directamente con la familia. Sabemos que está en el penal que se notificó en el informe, en el comunicado de Fiscalía, que sin duda también consideramos que fue un acto de intimidación, va en contra del principio de inocencia. Entonces, sabemos que él está bien, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos por parte del Mecanismo de Defensores de la Secretaría de Gobernación, sabemos que ellos están al tanto, tenemos esta información, pero sin duda, pues la familia no ha querido dar como ninguna declaración, ninguna actualización, pues toda vez que existe miedo, ¿no? Y la familia de Santiago sigue en el estado de Nayarit, y bueno, Santiago está detenido. Entonces, pues hasta este momento tenemos solo esa información. Cristina, para puntualizar, ¿bajo qué cargos es que se fue detenido? Y si se le han añadido otros ahora que están en la cárcel, ¿cuáles son las acusaciones que le están fincando? Para puntualizar, por favor. Sí, en este comunicado que saca la Fiscalía, hacen referencia a delitos de índole sexual en el año de 2006, a dos jóvenes, es lo único que se menciona. Bueno, es muy detallado este comunicado por parte de la Fiscalía, publicado en todas sus redes sociales, como asunto de interés público. Así es como sacan este comunicado desde la Fiscalía del Estado. Asunto de interés público. Ole. Bueno, dígame una cosa ahí, abogada. En los casos de desaparición forzada están ustedes documentando que hay denunciados, denunciados 39 casos. Ustedes están llevando algunos de estos casos y no sé si ustedes están teniendo una articulación, un vínculo con la Secretaría de Gobernación, con el subsecretario Alejandro Encinas, para dar un seguimiento puntual a estos casos, incluyendo el caso de Santiago Pérez Becerra. No sé si el subsecretario Alejandro Encinas ha hecho alguna declaración o han intervenido. Sí, pues de hecho, a lo largo de estos tres años, porque la organización conoce los casos de desaparición forzada a partir del 2017, 2018. Entonces, IDEAS documenta más de 80 casos de desaparición en Nayarit. A partir de esto, IDEAS solicita las 39 acciones urgentes al Comité contra las Desapariciones de la ONU para hacer del conocimiento ya de un organismo internacional de la situación que se está viviendo en Nayarit. A partir de esa presentación de esas acciones urgentes, la Fiscalía del Estado debe entregar informes al organismo internacional. Y a través de estos informes, en conjunto con las familias, se asiste a Fiscalía General de la República y, bueno, Fiscalía sabe de la problemática y decide atraer las 39 investigaciones que forman parte de las acciones urgentes. Entonces, Fiscalía General tiene conocimiento ya de los hechos de la atracción de estos 39 casos y se encuentra, ¿no?, ya en investigaciones. A través de, bueno, con relación a Santiago, solicitamos desde la organización al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas se adoptaran medidas de protección urgentes y efectivas a favor de Santiago Pérez. Entonces, así es como hemos trabajado con el organismo internacional, que es el CED, y, en este caso, con CEDOV, a través del mecanismo para garantizar la protección urgente y efectiva de Santiago, como defensor de derechos humanos y líder de colectivo. De parte del gobierno federal, además de la atracción que hizo la Fiscalía General de estos casos, que entiendo lo hizo porque la ONU intervino, no por alguna otra situación en específico, de parte de la Secretaría de Gobernación, del subsecretario Alejandro Encinas y del mecanismo de protección, ¿qué están haciendo, además de las medidas cautelares? No sé si se va a intervenir con alguna otra, directamente con la Fiscalía del Estado, con el gobernador, ¿qué más allá? Porque la presión política, de pronto, también es importante, creemos. Sí, claro, y desde la organización así lo entendemos. Se debe hacer, en el caso de las investigaciones, un análisis de contexto, ¿no? Para saber justo lo que platicábamos al principio, como esta línea, este modus de cómo se llevan a cabo las desapariciones forzadas. Toda vez, para partir de ese análisis de contexto, para entender cómo es que se mueve, ¿no? El aparato de la Fiscalía dentro del Estado de Nayarit, así conocer, ¿no? Cómo es el contexto de allá y conocer cómo es que se pueden encaminar estas investigaciones a partir de tener este análisis. Ya. Solo para puntualizar, Ernesto. Perdón, Ernesto. Sí, pero, Ernesto. En estos 39 casos, ahí se ha comprobado, y los que ustedes, además, hayan sabido que ocurren, ¿qué es la Fiscalía la que está participando? Es decir, ¿en todos? ¿O hay alguna otra corporación? Lo pregunto porque esta Fiscalía tiene, en la anterior fiscal, pues está sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, fue acusado en su momento de cometer muchísimas irregularidades y abusos, y yo no sé si todo el personal de esta instancia, de esta dependencia, haya sido movido, pues, o siguen los mismos. Por eso me interesa saber si es en estos 39 casos y otros, ¿está en todos la Fiscalía? ¿O en qué porcentaje? No sé cómo lo veo. Sí, a través del seguimiento que se le han dado a las 39 acciones urgentes, tenemos conocimiento que incluso ya hay órdenes de aprehensión en contra de agentes del Estado. No podría decir de cómo, en qué número tenemos conocimiento que ya existen las zonas de aprehensión desde hace dos años. Bueno, no se han ejecutado, pero tenemos conocimiento que sí ya hay órdenes de aprehensión en contra directamente de agentes del Estado. Ya, pues, Cristina Lozano, abogada de Ideas, pues, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada y si le parece bien, pues, ahí le estaremos dando un seguimiento y molestándola de vez en vez para darle un seguimiento al caso precisamente de Santiago Pérez Becerra. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, desde Ideas agradecemos muchísimo el espacio, a Rompe Viento TV en conjunto con Pía de Página y es importante, ¿no?, que igualmente se escuche a las familias de personas desaparecidas porque sin duda ellos, ¿no?, y ellas han impulsado para que estos casos se visibilicen a través de sus colectivos y, pues, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Cristina. Gracias. Gracias.